En la primera quincena de febrero, la inflación anual se ubicó en 7.76%, es el menor nivel en las últimas cinco quincenas, de acuerdo con cifras del Inegi. Vaya, un respiro. En los primeros 15 días de este mes, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.30% respecto de la quincena anterior, tasa menor al 0.44% de la primera mitad de enero. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, también descendió un poquito a 8.38% interanual desde el 8.46% de la quincena anterior, informó hace unos minutos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Por otro lado, en una sesión de más de siete horas, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral.